Emprender sigue teniendo nombre masculino en nuestro país. Las mujeres somos el 51% de la población española y solo un 19% son emprendedoras. El 54% tienen miedo al fracaso. También tienen un 60% menos de posibilidades de recibir financiación. Durante la crisis del coronavirus, la tasa de emprendimiento femenino ha caído el doble que la de los hombres. Perdón. Se me han atragantado los números. Cuanta oscuridad, ¿no? Y si encendemos la luz, mejor así. No me he presentado. Soy Juana Millán, la primera mujer de la península ibérica que firmó la edición de un libro con su propio nombre. En 1537. Hasta entonces, todas las mujeres al frente de una imprenta firmaban como esposas de, o viudas de, o hijas de. En aquel entonces no me llamaron valiente. Me decían que era demasiado ambiciosa. Leo en estudios actuales que las mujeres de hoy no se sienten representadas con conceptos como éxito o ambición. Y os digo que sin esos dos motores, yo no habría llegado donde llegué. Os propongo una cosa. ¿Y si nos reapropiamos de la ambición a nuestra manera? ¿Y si imaginamos otros criterios para medir nuestro éxito? ¿Y si creamos un espacio propio para acompañarnos en el camino? La Escuela de Emprendedoras Juana Millán es la oportunidad para reapropiarnos de la economía y desarrollar empresas que cubran las necesidades reales de las personas, las comunidades y los territorios que habitamos. Ofrecemos programas de formación, asesoramiento y acompañamiento para desarrollar habilidades de gestión empresarial, testar tu proyecto en un espacio seguro y construir redes de apoyo mutuo con el objetivo de generar referentes con las que sentirnos identificadas, como Juana Millán. Ella puso su nombre. Nosotras queremos poner la inspiración y la red para que nuestros nombres propios brillen. No se trata de que emprendamos más, luchemos más. Se trata de expandirnos, de imprimir nuestra manera de ser en este mundo para transformarlo en un lugar mejor para todos los seres vivos. Siempre hemos estado ahí, trabajando en la sombra. ¿Por qué no cumplir nuestros sueños a plena luz? ¿Por qué no ser ambiciosas? Escuela de Emprendedoras Juana Millán. Una economía con nombre propio.